Grave problema del no acceso a los anticonceptivos, porque está mercantilizado, porque con un salario precarizado, ninguna mujer trabajadora, ni de los sectores populares, ni joven, puede adquirir los anticonceptivos. Y allí nuestra exigencia es clara, anticonceptivos gratuitos para todas. Además, también algunas de las organizaciones que estamos aquí, como por ejemplo, Justa y a la Izquierda, decimos que debemos levantar con mucha fuerza la bandera por la legalización del aborto. Y tiene que haber todos derechos fundamentales de las mujeres, porque nosotras estamos condenadas a la maternidad obligatoria. Obligatoria, en una violación permanente y sistemática de nuestros derechos sexuales y reproductivos. La mujer trabajadora, precisamente este 8 de marzo, también levanta la voz para gritar que nosotros necesitamos ganar un salario que como mínimo cubra la canasta básica, como está acabado aquí en el artículo 91 de la Constitución. Porque estamos en la más grave feminización de la pobreza. Además, también exigimos atención materno-infantil, porque para nadie es un secreto que en la maternidad están muriendo las mujeres y niños recién nacidos, por la falta de insumos, por la falta de inversión en la salud, por la falta de una política que así como no se muestra a su cara para resolver la impunidad en el caso de los femicidios y de la violencia machista, tampoco la resuelve con todo lo que nos afecta. ¿Qué tiene que ver con esto y el ocultamiento de cifras? Solamente renota que no hay voluntad para diseñar políticas para resolver este problema. Así que nosotras juntas decimos que este 8 de marzo lo logramos a pulso y que el otro 8 de marzo será mejor. Porque se pondrá en los años todos los que nos afecta. Porque es justa que lo tenemos que hacer. Porque todas tenemos algo que decir. Porque todas hemos sido víctimas de la violencia machista, patriarcal y capitalista que se lleva adelante. Nosotras aprovechamos también de mandar un saludo y una solidaridad a todas las mujeres que se levantan en el mundo. Hoy, como están las chilenas luchando contra un gobierno opresor y neoliberal como el de Piñera, o las mujeres argentinas, o las mujeres libanesas, o las mujeres que también se levantaron en Ecuador, que asisten a la huelga en Colombia, a todas aquellas mujeres que son víctimas del patriarcado, del capitalismo, nosotras levantamos nuestra voz junto a ellas. Así que estamos construyendo desde hoy el próximo 8M. Porque las cosas suceden si nosotros queremos que sucedan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!